Yo no te haría antes de ayer, si no hay en el alma que yo vaya otra vez Como si no pudiera nada más que hacer, yo nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú, no quiero vivir al mar, sospecha sobre mí Espero que no tenga nada que decir Yo intento todo para ser, porque a mí no me has caído Yo intento todo para ser, porque a mí no me has caído Yo intento todo para ser, porque a mí no me has caído Y yo intento todo para ser, porque a mí no me has caído Como todo el tiempo para ver Las marcas que he quedado Y se hace sin querer Fuerte Santiago Fuerte Santiago No lo matas Fuerte elante Fuerte elante Fuerte elante Fuerte elante Fuerte elante No hay nada Fuego bajo el sol No lo matas Fuego bajo el sol No tengo nada que escobrir No tengo nada que escobrir No tengo nada que escobrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches Santiago! ¡Muchas gracias!